Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. Este chico y yo ya no éramos novios, pero igual, somos muy buenos amigos. ¿Y por qué está aquí en Perú? Porque él es peruano. Se fue a Colombia a trabajar y ahí nos conocimos. Después de dos años vino para acá, pero seguimos hablando. Pero cada vez estaba más raro. Me decía cosas raras, cosas en contra del gobierno. Terminó diciéndome que quería participar en el cambio que el Perú necesitaba. ¿Y dónde está él? Es que no lo sé. Hace cuatro meses que no sé nada de él. No me llama, no responde a mis mensajes. Y yo estoy casi convencida que ahora pertenece al MPSP. Y no voy a volver a Colombia, pasando en contra de él. Bueno, no va a ser nada fácil ubicarlo. Hemos hecho todo lo posible, pero hasta ahora sabemos muy poco de ellos. Yo creo que uno de nosotros debería infiltrarse en ese movimiento. Así sabríamos cada paso que van a dar. Yo lo puedo hacer. No, pero eres muy chiquito todavía. Tienes que crecer y tomar tu leche. Todavía no. Es demasiado peligroso para ti, yo. Yo lo puedo hacer. Mira, no tengo miedo. Te lo juro que no me van a decir. No se le responde a los papás. No se le responde a los papás. Tú calladito, tranquilo. Si no te festeamos ahorita, te vas a tu cama. Andi, Andi. Andi, Andi. Haz a tu cama. Andi, no es gracioso. No, haz a tu cama. Andi. Te vas a tu cama. Sí. Te vas a tu cama. Sí, te vas a tu cama. Ya sabes. Bueno, esto es bien, Andi. Tienes que me sacas. Ya de parte, ya. Te vas, te vas a tu cama. Te vas a tu cama. Te vas a tu cama que tu te astas. ¡Suscríbete!